Ciudadanía paseña relaja medidas preventivas por festividad del Día del Niño. Así fue como lo manifestó el secretario de Salud en la entidad, Víctor George Flores, durante la conferencia de prensa del Consejo de Salud, en la que expuso que el pasado 30 de abril del presente año se registró mucha movilidad en la capital del estado derivado de la festividad del Día del Niño, por lo que hizo un exhorto a la población a no bajar la guardia. Ante la intensa movilidad en la ciudad de La Paz por el Día del Niño, invitó a toda la ciudadanía a evitar visitas para este próximo 10 de mayo. Por su parte, el Ejército mexicano declaró que hasta este primero de mayo no se tiene determinado un operativo especial para una posible movilización por parte de la ciudadanía este próximo 10 de mayo, Día de las Madres. No obstante, indicó que se continuará con los operativos ya establecidos en función de la fase 3 de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Para CPS Noticias, Edith Velázquez. CPS Noticias. CPS Noticias. CPS Noticias.